Bienvenido, bienvenida a la guía de buenas prácticas para agentes de salud en los campamentos de población refugiada saharaui, elaborada por el Ministerio de Salud Pública Saharaui, la Universidad de Sevilla y la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Esta guía, que toma el relevo de la guía de 2015, tiene como objetivo facilitar el trabajo de los agentes de salud y comisiones médicas que desarrollan su labor en los campamentos. En los primeros apartados encontramos información general sobre la organización del Ministerio de Salud Pública Saharaui y la situación epidemiológica de los campamentos, así como de los tres principios fundamentales que deben priorizarse en la cooperación sanitaria, la coordinación, la promoción de la autonomía local y la sensibilidad cultural. A continuación, la guía detalla los pasos a seguir antes de iniciar un proyecto, con información sobre la evaluación de necesidades con el Ministerio, organización de fechas y el envío de medicamentos, entre otras cuestiones. Además, incluye los pasos a seguir durante la estancia, a destacar el contacto con la directiva al llegar, así como el trato al paciente y al personal local y otros aspectos para desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera posible. También podemos encontrar información relevante para la actuación al finalizar la estancia en terreno, instrucciones para la derivación de pacientes y contactos de interés. Puedes encontrar todo este contenido en mayor detalle en la página web, así como documentación y enlaces de interés, contactos del Ministerio de Salud y más información sobre el proyecto. Además, puedes descargar tanto esta guía como su versión extensa en formato PDF. No olvides visitar la web del Ministerio de Salud Pública Saharaui. Esperamos que te resulte de utilidad. Gracias por tu atención. Gracias por ver el video.